Tu juego va a comenzar. ¿Estás preparado? Nuestra Player One es una comelibros. Ya veremos en qué se profesionalizó. El Sol, la estrella más importante para nosotros, es estudiada por unos parceros del ITM. Para pensar contenidos para la caja mágica e investigadores que siempre están en la jugada. Yo soy Nicolás Correa y este es FTW por The Win. El programa que te muestra cómo se vive en la U. Vamos a comenzar. Nuestro primer jugador tiene todo el talento para la lengua castellana y la literatura. Esto se ve reflejado en la decisión que tomó para prepararse para la vida profesional. Espero que estén cómodos en sus asientos porque nos vamos inmediatamente a encontrarnos con ella. Hola, ¿cómo están? Yo soy María Fernanda y los invito a conocer la Universidad de San Buenaventura. Bueno, y les cuento que los voy a llevar al bloque de aulas y a conocer uno de mis lugares favoritos de la universidad, que es la biblioteca. Y les voy a contar una anécdota tremenda, ¿no? Recién llegué, no tenía idea que había ascensor y todo el tiempo me lo subí por las escaleras, hasta el cuarto piso, que es mi facultad, para donde vamos en este momento. Hola, ¿qué más bien? Hemos llegado. Les cuento, es un lugar bastante familiar. Hola, ¿cómo estás? Permiso. Estamos, pues, algunos haciendo tareas, reuniendo sobre las cosas y les voy a mostrar por qué me gustaba tanto este lugar. Vamos a acompañarnos al siguiente piso. Los voy a llevar al segundo piso de la biblioteca, pues, donde está la magia de las bibliotecas y es donde están los libros, ¿cierto? Yo estoy estudiando licenciatura en lengua castellana y realmente lo amo porque la lengua castellana, además de ser un idioma muy hermoso, pues, venía con la literatura, que es algo que me ha apasionado toda la vida. Por otro lado, yo estoy en una escuela normal, entonces ya me gustaba mucho la pedagogía y como es una licenciatura, viene la parte en que me encuentran con la licenciatura, con la pedagogía, con el arte de enseñar, con estar en el aula y también con lo que me gusta de la lengua castellana, de la gramática, de la lingüística, de la ortografía y de la literatura, por supuesto. En un principio, pues, creo que como todos buscamos la alternativa de la universidad pública, pero tuve un inconveniente así, algo mágico y dije, pues, ¿sabes qué? De pronto no es que debo estar en este lugar y decidí buscar otras partes y encontré este lugar y me pareció maravilloso. Empezando porque el espacio tan verde es algo que, no sé, cualquier persona desearía salir y estar estudiando y ver a su alrededor las montañas, ver todo tan fresco. Eso me parecía espectacular. ¿Listo? Entonces los voy a llevar a la zona de literatura. La escritora favorita. Juan Manuel Mejía Vallejo. Está linda esta universidad, que es incluso perfecta para dormir. Todos famosos, todos famosos. Sí, por favor. Se miran en Telemedellín. Bueno, y bienvenidos al segundo lugar. Este es un lugar que me encanta porque precisamente uno se puede encontrar con amigos, como por ejemplo. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más bien? Es un lugar muy rico para compartir. Se los voy a mostrar. La plazoleta. Salí de una escuela normal pensando en un futuro, bueno, ¿qué voy a hacer? Tenía un poco claro que quería estudiar una licenciatura, puesto que la pedagogía está en el colegio. Y encontré por internet el fondo de PM Sapiencia. En ese momento apliqué y me fue muy bien en los puntajes porque en el ICFES quedé, en ese momento cuando se calificaba por puntaje, puestos de 1 al 1000, que en el puesto 20. La beca me cubre 100% de la totalidad de la matrícula y por otro lado también me cubre el sostenimiento, que es un dinero que le dan a uno para sostenerse copias, pasajes durante todo el semestre. Bueno, y hemos llegado al tercer lugar que les iba a mostrar, que es la rampa del sexto piso. Miren esta maravillosa vista. Vale la pena estudiar por el hecho de que vienes a ser amigos, a conocer gente de una calidad humana espectacular, a formarte como ser humano integral. Estudiar para terminar cumpliendo el sueño de niños, del que decía quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser profe en mi caso. El Fondo Sapiencia condona con el promedio y si tú eres juicioso estudiando, pues muy probablemente termines sin pagar nada. Yo les recomiendo a todas las personas que ven el programa, sean jóvenes o no, que deben buscar otras oportunidades, otras posibilidades porque definitivamente las hay, porque la clave para ganar es estudiar. Gracias por compartirnos toda esa experiencia. Y la verdad, qué buena energía la que manejas, MAFE. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a tener razones de peso para animarnos a estudiar una tecnología y además vamos a estar con unos chicos del ITM quienes nos contarán algunos secretos del sol. Ya volvemos con más FTW. Regresamos a FTW for the win, donde la clave para ganar es estudiar. En nuestro bloque anterior estuvimos con María Fernanda, una gran persona que estudió gracias a la beca que se ganó con Sapiencia. Es momento de dirigirnos a donde unos amigos que nos darán sus 10 razones para estudiar una tecnología. ¿Dónde estás? No. ¿Estás trabajando? Eso no le depende. Ay, no sé, puedo pensarlo. Sí, claro. Es que yo pienso que dedico. Porque después yo puedo seguir estudiando la carrera que voy a estudiar y porque no me voy a quedar solamente siendo bachiller. Porque en el momento, por ejemplo, en la que yo estudio, yo consulté y está dando más que una profesional. Pues da mejor labor de ingreso y fuera de eso tienes como más títulos y puedes hacer una práctica para poder tener como ya experiencia laboral a la hora de llegar a una ingeniería. Creo que ser la tecnología es un comienzo del proyecto de vida. Ya que esto me fortalece para seguir una carrera, una profesión, una labor. Me abre grandes puertas a estudios a futuro. Algo que le da todo por beneficios, tanto en nivel pues de la familia y todo eso, a también pues en nivel laboral. Porque es un buen inicio para una educación, por lo menos eso abre más oportunidades en la ciudad, empezando que como mínimo exigen una media técnica para tener como una mejor vida, una mejor estabilidad. Entonces, aprovechando las becas de Sapienza dan una grandiosa oportunidad para progresar. Escogí la tecnología principalmente porque quiero generar ingresos y ya después costearme, pues no depender de mis padres y costearme la carrera profesional. Yo escogí análisis de impuestos y presupuestos y la escogí porque me gustan mucho las matemáticas y creo que puedo llegar muy lejos ahí. Pues para ir como que siempre he querido como empezar desde abajo para empezar con la carrera normal, pero no sé cómo decirlo. Creo que es como el camino, el primer camino para empezar la vía profesional, a ser un profesional y después ya seguir con los nuevos proyectos de uno que es las englinerías y las especializaciones. Definitivamente los tecnólogos son los más buscados en el mercado laboral, ya que es una necesidad viva para las empresas. A la U no solo se va a estudiar, también hay grupos interesantes que se crean en torno a los intereses de algunos grupos. Vamos a conocer a este que es muy especial para que nos cuenten lo que hacen. Buenas tardes, soy Luis Fernando Campo, actualmente estoy coordinado del grupo de estudios solares del ITM y aquí mi grupo de estudiantes, entre ellos para asistentes que obviamente saben algo de astronomía, pero la idea es que cualquier persona que no tenga los conocimientos profundos de la astronomía pueda ingresar a este tema. O sea, es un tema muy básico, pretendemos básicamente hacer una correlación del sol con respecto al clima local. Entonces, para eso estamos haciendo una serie de mediciones, tomas fotográficas y de videos y comparándolas con datos de SIATA, satélites como el GOES-16 y hacer una correlación de datos. Mi nombre es Julián Galvez Cerna, soy estudiante de maestría en Ingeniería. El proyecto de maestría es robotizar un observatorio astronómico y aquí estamos montando una cámara en este telescopio, aquí lo podemos ver, para observar el sol. Estamos viendo el sol, aquí podemos ver el sol para donde estamos conectando la cámara. Aquí estamos estudiando el sol, tomando imágenes, porque es bastante importante para poder conocer cómo el sol, digamos, permea nuestra cotidianidad, cómo él, de una u otra forma, controla el clima del valle de Aburrá. Entonces, es bien importante conocer este tipo de estudios, además de que lleva la ciencia a la gente, trabajar con estos equipos y, digamos, una gran oportunidad de acercarse a la ciencia. Yo creo que es muy importante estudiar porque, de una u otra forma, eso nos hace menos vulnerables, ¿cierto? Cuando uno tiene más conocimiento, de una u otra forma, puede tomar mejores decisiones, que le ayudan, digamos, a avanzar en su vida, a ayudar a los demás, por ahí salir adelante. Mi nombre es Douglas Montoya, yo soy astrónomo aficionado, pues, y estoy intentando ingresar al ITM para afianzar mis conocimientos en astronomía, ya que contamos con este observatorio astronómico y con el profesor Fernando, pues, estamos intentando hacer un grupo de investigación sobre el sol. Hola, mi nombre es Mauricio Ruiz, soy estudiante del programa de astronomía de la Universidad de Antioquia. De las cosas más importantes que he aprendido en este grupo es, sobre todo, la experiencia del profesor, y además que se cuenta con muy buenos equipos para poder hacer el trabajo de observación solar. Es muy interesante, cuando uno está dedicado a carreras científicas, corroborar las teorías o lo que uno piensa que debe ser con la naturaleza, cómo se comporta ella, y gracias a los instrumentos que se tienen aquí en el ITM y al grupo de investigación, podemos corroborar esas teorías. Escogí astronomía por algo muy simpático y es, yo me dedicaba en cierta parte de mi vida a la industria química, pero cuando vi que hay un montón de cosas allá afuera, planetas, galaxias, cosas mucho más grandes que nosotros, me interesó mucho, me interesó demasiado saber de dónde viene eso, para dónde va, cómo los humanos podemos conocer esas galaxias y el universo como en todo. Gracias a los equipos con que se cuenta aquí en el observatorio, hemos tomado dos imágenes muy interesantes, en las cuales nosotros vemos las manchas solares, vemos unas fulguraciones y vemos las fáculas, que nos muestra que el sol es un cuerpo activo muy interesante y que además controla la vida de nosotros todos los días. Entre las actividades que se han hecho en observación solar, estuvo el eclipse, que tuvimos oportunidad de ver acá y de registrar. Muchas personas, no solamente del ITM, sino de la comunidad en general, pudimos compartir esos momentos en los que vimos en tiempo real la luna atravesándose enfrente del sol. Y aquí, por ejemplo, vemos desde cómo se vio en nuestra latitud, moviéndose la luna enfrente del sol. Estudiar es importante porque mejora nuestra calidad de vida y nos abre nuestros ojos al mundo. Y porque la clave para ganar es estudiar. Es todo un mundo por conocer. Si te animas, ya sabes que puedes meterte. Llegó el momento de parar. Al regresar, vamos a mirar qué tan cuchillas son los profesores de la universidad y después estaremos con Tatiana, una amiga que nos va a contar cómo es su trabajo para la televisión. FTW regresa en instantes. Seguimos en FTW. En nuestro bloque anterior estuvimos con el grupo que estudia el sol y que pertenecen al ITM. Ahora vamos a darle paso a nuestros expertos, quienes nos dirán si es mito o verdad que los profes de la universidad son muy cuchillas. Bueno, muchachos, ¿es mito o es verdad que los profesores universitarios son muy cuchillas? Ahí es totalmente real. En ingeniería uno no duerme, no vive con esos profesores. Pero en ingeniería, ¿en el resto, un relajo? Sí, pues, depende. Porque hay profesores de las otras materias, no más como que son duros. A Juliana le han tocado muy duras. Sí, pues, mira que, bueno, a mí en lo particular no me parecen profesores cuchillas, pero sí en el sentido de... Tiranos. Tiranos. Sí, demasiado tiranos. Que algunos sí son como, ay, pongámosle esto para que pierdan. No, los peores son los que dan la materia en 2,9. Dos con noventa y siete. Y mandan correíto. Sí, hay que ser muy cruel. Pues sí, yo casi pierdo el primer relleno en el primer semestre. ¿Un relleno? ¿Cuándo puede ser tiranos? Pues, más o menos. No, a mí no me ha tocado en relleno profesores tiranos, pero bien. Pero sí los hay. Pues a mí nunca me ha tocado, a mí siempre son como los fiebres, pero a Juliana sufren mucho haciendo su trabajo. A mí en ingeniería, muchos, demasiadas. Sí. ¿Algo nietos? Witi-witi. Sí, porque hay unos que se esfuerzan, pues, porque... Por ayudar estudiando, por ser caricativo con ellos, por llegarles, pues, más allá de la docencia. Porque entienda, aprenda. Por hacerlo sentir bien. Pero hay otros que... Entonces, ¿mito o verdad? Mito. ¿Verdad? Mito. Bueno, nosotros concluimos que los profesores son cuchillas, depende de la facultad en la que estemos estudiando, depende de la materia, la carrera. Hay algunos que son muy apegados en las normas, entonces nosotros podemos verlos como cuchillas, pero no son cuchillas, simplemente son exigentes. Quedó claro para nosotros. Gracias, chicos. Es tiempo de que avancemos de nivel. Tatiana nos está esperando para podernos contar sobre su experiencia internacional y mostrarnos todo lo que hace y de una vez conocer cómo es eso de estar en una investigación para la televisión. Hola, yo me llamo Tatiana y les quiero mostrar lo que yo hago. Vamos. Yo me llamo Tatiana Bustamante Cruz. Actualmente soy investigadora de la ANTV, de un grupo de investigación que se llama TV Lab. Yo soy egresada de la Universidad de Antioquia. Estudié comunicación audiovisual. Me gradué en el año 2013 y desde siempre estuve interesada en lo que es como la comunicación digital, los medios sociales, las redes sociales. Y en la universidad me di cuenta de que por ese lado se podría como explorar muchas formas de hacer llegar un mensaje a las personas. Por eso me interesé como en buscar un programa de maestría o especialización en el exterior que tuviera como enfoque ese nuevo como universo digital. Y al final me decidí por un programa en la Universidad de Leeds, en Inglaterra. Desde siempre estuve muy interesada en realizar un estudio en el exterior. Era parte como de mi realización personal y profesional, siempre lo tuve en mente. Tenía muy claro que para hacer eso necesitaba como de cierta forma ayuda económica o de financiación. Entonces apliqué a varios fondos con la ayuda de dos becas colombianas, una de la República en general de la Presidencia y una de la Alcaldía de Medellín. Logré llevar a cabo estos estudios. Una de esas becas fue la beca en las Amundos de Sapiencia. La beca en las Amundos de Sapiencia me ayudó con fondos económicos para solventar los gastos que yo hubiera necesarios. En total fueron 7 mil, alrededor de 7 mil dólares. Y pues esto fue un apoyo y un empuje súper importante para mí porque al hacer la conversión en términos de vida, de lo que es el peso colombiano a la libra inglesa, pues sí, era necesario como este tipo de ayuda. Me sirvió bastante para terminar mis estudios. Ahorita una vez regreso al departamento de Antioquia, lo que se busca es de cierta forma contribuir como a la sociedad o devolver esos conocimientos que yo adquirí allá en Inglaterra por medio de charlas, por medio de conferencias, clases, en universidades o en empresas, cosas así. Y esa es como la forma en la que yo de cierta forma doy una respuesta al programa. En años anteriores yo ya había realizado unos intercambios en Rusia, en Eslovaquia, en partes pues como de Europa del Este y esto me había dejado muy impactada en términos pues como de todos los aprendizajes. Por eso también empecé como a pensar en hacer un estudio en otro país. Ya cuando fui a Inglaterra fue bastante diferente porque pues pasar de un país de Europa del Este a un país como tan grande, tan imponente como es Inglaterra, los cambios sí se sintieron. Inglaterra es un espectáculo, la verdad, como país tiene todo para ofrecer. Y claro, como es un punto de confluencia de tantas culturas, de tantas personas, uno conoce de todo y de todo aprende. Como es lo que más me entretuvo, hice amigos de todas partes del mundo. Bueno, en este momento estamos en la SIU, Sede de Investigación Universitaria. Estoy trabajando con la ANTV y les voy a mostrar más o menos de qué trata el trabajo. La ANTV es la Autoridad Nacional de Televisión. Bueno, yo puntualmente lo que hago es trabajar en investigación. Lo que hacemos es como mirar y evaluar qué se está haciendo en cuanto a televisión infantil. En otros países, desde una perspectiva de televisión pública, lo que hacemos es compartir como lo que vale la pena destacar a los canales de televisión pública de Colombia. A mí me hace muy feliz haber llegado a la ANTV porque de cierta forma estoy aplicando mis conocimientos de investigación, estoy aplicando mis conocimientos de audiovisual en un campo que tiene mucho para hacer y que siento que de alguna forma le sirve mucho como a la comunidad. Yo los invitaría a todos para que se atrevan y como que se la jueguen por la educación, por su propia educación, su propia formación, porque yo les aseguro que al final las puertas que se abren uno no se las imagina, uno no se las cree y valen toda la pena del mundo. De cierta forma la clave para ganar es estudiar. Gracias Tati por tu labor y muy chévere todo lo que pudiste aprender en Inglaterra. La televisión gana con personas como vos. Llegó el momento de nuestras conclusiones. Estudiar te da grandes posibilidades. Las becas de sapiencias son una gran oportunidad para hacer la universidad. La beca me cubre 100% de la totalidad de la matrícula y por otro lado también me cubre el sostenimiento, que es un dinero que le dan a uno para sostenerse copias, pasajes durante todo el semestre. Hoy el sol fue el protagonista. Aquí estamos estudiando el sol y tomando imágenes, porque es bastante importante para poder conocer cómo el sol, digamos, permea nuestra cotidianidad, cómo él de una otra forma controla el clima del valle de Aburrá. Entonces es bien importante hacer este tipo de estudios. Los sueños existen y las oportunidades están. Es cuestión de que busquemos y toquemos puertas para avanzar al siguiente nivel. Yo los invitaría a todos para que se atrevan y como que se la jueguen por la educación, por su propia educación, su propia formación, porque yo les aseguro que al final las puertas que se abren uno no se las imagina. Ya saben chicos, la clave para ganar es estudiar. Hasta aquí FTW for the win, donde te mostramos cómo se vive en la U. Nos vemos dentro de ocho días. Chao, chao. Finish him.